Hola y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es el room tour de mi antigua habitación, aunque es en la que sigo actualmente hasta que me mude. Me apetecía mucho hacer este vídeo para que podáis ver mi antigua habitación y cómo va a ser la nueva habitación. Antes que nada, quiero deciros que esta casa donde yo vivo es la casa de mi abuela, así que es una casa bastante antigua, bueno, bastante, tendrá unos 50 años, no sé si es mucho en una casa. Bueno, esta habitación es la que tenía mi madre cuando era pequeña, así que la habitación es bastante pequeña porque, por si no lo sabéis, antiguamente las habitaciones únicamente se utilizaban para dormir, así que tampoco tenía que tener un tamaño muy grande, ya que la vida familiar y la vida en general se hacía más en salas de estados salones, cocina, entonces, así que espero que os guste el vídeo. La tercera vez que grabo este vídeo, así que espero que se vea bien esta vez. Empezamos por la puerta, que como veis es una puerta normal y corriente. A su lado izquierdo, en este huequecito, tengo esta caja llena de bolsos y cosas que no sé muy bien dónde pone, y encima tengo una bolsa de agua, así, bueno, una bolsa de agua no, un cojín de calor, que me lío, esta guitarrita que me regalaron mis padres cuando era pequeña de la feria, una guitarrita, pues, no sé, así de juguete un poco, y aquí a su lado tengo esto que me compré el año pasado, aunque todavía, pues, no toco, ¿vale? Aquí tengo esta cestita, donde tengo, pues, una carterita así pequeña, para cuando tengo que salir rápido, la cartera un poco más grande, este neceser con mis primeros auxilios, y esta muñequita del McDonald's, totalmente necesaria que esté aquí como guardiana. Ahí está. Y, eh, al contrario, tengo Mario empotrado, que no os lo voy a enseñar porque está un poco desastre, y además, eh, no es muy interesante, tengo la ropa de la estación contraria, ¿no? Ahora que estamos en verano, pues, tengo la de invierno. Y, eh, tengo colgado este mono, que os lo voy a enseñar para que lo veáis mejor. Este mono es de Bershka, bueno, aquí lo veis como muy chilló, pero no es más teja. Y, bueno, si os interesa, lo podéis comprar ahora que está la de rebajas, y yo es que me lo compré para la graduación, aunque al final me puse otra cosa. Y luego, detrás del mono, que no os lo había enseñado, tengo estos muñequitos, que son los típicos que dan en las bodas, y este póster, que era de un... creo que es de un libro, y lo cogí de una revista de una librería. Ahora, justo al lado, tengo esta silla, que es la típica silla que tenemos todo con ropa. Y colgado tengo, eh, los tres bolsos que más, que más utilizo. Justo debajo, tengo esta caja llena de cosas random, tengo un paraguas, una caja llena de recuerdos, cuadernos, eh, cosas de papelería, bueno, globos, cascos, de todo un poco. Y también debajo, tengo esto para hacer unas manualidades, que luego lo haré en un vídeo, y un altavoz de Colacao. Que la verdad no lo utilizo mucho, pero ahí está. Luego tengo esta silla, que es pues cualquiera que tenía en mi casa. Y la mesa, pues si os interesa, es de Ikea. Ahí lo veis mejor. Y si queréis, os puedo poner, eh, como se llama y todo eso, por si os interesa, porque como veis es bastante pequeñita, lo tenéis en un montón de tamaños, y para sitios pequeños, pues se adapta bastante bien. Vale, ya he bajado un poco la cortina, que si no. Eh, tengo aquí este libro electrónico, que ahora no lo estoy utilizando mucho, bueno, ahí estoy leyendo, un libro. Luego tengo esto para beber agua, que la verdad es que lo he cogido ahora, porque es la tercera vez que grabo este vídeo, y ya tengo la voz un poco reseca. Y ahí con un posavasos. Pero bueno, esto no suele estar mucho aquí, lo que sí que suele estar es esto, ¿vale? Aquí tengo esto, que lo cogí de la papelera, sinceramente, porque no se me gustó mucho, y como fui en diciembre a Florencia, pues me hizo ilusión, y no sé, para decorar. Me parece que queda muy bien. Y luego tengo esta luz, que me regaló mi hermano, os la voy a enseñar. Las luces del Tiger, pues os interesa, es una lámpara bastante guay. Os la voy a enseñar encendida, aunque no se ve, no se va a ver mucho. A ver. Bueno. Luego por la noche es más bonito. Y bueno, la tengo ahí guardada, para que no me ocupe tanto, y no sé, también me gusta como está así. Justo al lado, tengo esta cajita de crema ya vacía, que me parece muy buena, así en turquesa y con margaritas. Y tengo pendrives, ¿vale? Tengo aquí, bueno, y bolsitas, no sé, para tenerlo lo más a mano posible. Y luego, al lado tengo, mis gafas de sol, gafas de ver, que no me las pongo mucho, pero bueno. El disco de palabra, el último que saco, lo meto. Pero tengo aquí también, un poco como decoración. Un paquete de pañuelos, que nunca vienen mal. Y esto que me dio mi prima, que es para meter bolis, cuando los venden. Y no sé, me pareció muy bueno, ya que lo tengo lleno de post-it, y de etiquetas, y esto, que también es de mi hermano. Bueno, esto en verdad es suyo, no me lo he regalado, y se lo he robado, y no sé, está muy guay. Y justo al lado, tengo este ordenador, que como veis, es un poquito antiguo, pero bueno, no lo utilizo mucho, y para editar utilizo otro. Y esto, que también es de Ikea. Justo encima, tengo este cuadro, que hizo mi abuela. Que como veis, es así como en 3D, no sé, está muy guay, y lo tengo aquí. Y esto que lo hice yo, con lo de las, lo de la piñata. Y no sé, me gustó mucho, y me parece que le da, ahí color a la habitación, y me gusta mucho. Aquí tengo la ventana, que da un patio. Y aquí tengo, lo que sería mi cama. ¿Vale? La cama es un poquito más grande, de 90, porque, como os he dicho, es antigua, y pues, no sé, antes era así la medida. Tengo esta tortuga gigante, que la utilizo, para ponerla en ese huequito, porque me daba miedo, cuando era pequeña, como colarme o algo, y lo sigo utilizando. Tengo este muñeco, que también es del Ikea. Bueno, no venía con esto, vale, esto se lo he puesto yo, se lo he puesto a todos, porque no sé, me parece que quedan muy monos. Aquí esto también lo lleva, pero, no se le ve. Y este muñeco, me lo regaló mi padre, esto, mis amigos, mi abuela de un viaje, mis amigos, en otro cumpleaños, y ese es de mi hermano, que ya pues, creo que me lo quedé yo. Y luego aquí, en esta especie de columna, tengo este otro cuadro, también de mi abuela. Y como veis, también está en 3D, bueno, en 3D, no sé, en relieve. Bueno, justo al lado, tengo un cuadro, con mis amigos, y mi familia, así que, solamente voy a enseñar mi parte, ahí era yo, de pequeña, y, aquí yo, hace como un año, y arriba, tengo colgado, un llaverito. Al lado, tengo esto colgado, lo voy a quitar, para enseñaros lo mejor. Aquí, tengo, las entradas, de los dos conciertos, a los que he ido, el de Morat, el año pasado, y el de Alejandro Sanz, y Pablo Alborán, y como te lo ven a Rosalén, hace, hace como 4 años, o 5. Y aquí detrás, pone, contigo ya no tengo miedo, que, era una hoja que me dieron, el club de fans, de Pablo Alborán, que la verdad, no sé lo que significa, pero bueno, me gusta. Y aquí tengo, estas estrellitas, que me encontré, y pues las puse, y aquí tengo, dos piezas de la ropa, que diréis, esto para que lo quieres, y yo os diré, que no lo sé, porque, no sé, me gustó, para darle color, y yo que sé. Ya lo he dejado, un poco para allá, pero bueno. Justo encima del cabecero, tengo, este póster de After, porque After es un referente literario, bueno, lo puse hace ya un montón de años, cuando me compré el libro, y bueno, pues ahí está, en la otra habitación no creo que lo ponga, y tengo una virgen, que como esta habitación era de mi madre, pues aquí estaba, y ya que se ha quedado. Al lado de la cama, tengo la mesita de noche, primero tengo esta lámpara, que ahí me veis un poco reflejada, la voy a encender, para que la veáis mejor, y mirar como mola, es como una ciudad, a ver, si enfoca, aquí tengo, el reloj que me pongo siempre, un cacao, un Baby Lips, de estos de Maybelline, y se ha caído, vaya. Un elefante de la suerte, que bueno, mucha suerte tampoco me ha dado, bueno, no sé. Aquí tengo un desodorante, una colonia, otra colonia, aquí tengo los auriculares, esta cajita, donde tengo las cosas, que más, a mano necesito, pues no sé, gomas del pelo, algunas bolseritas, esta me la compré en Italia, es muy italiana, aquí tengo algunos pendientes, bueno, cosas varias, esto que es como, mirad la que he liado, madre mía, esto es, para que huela bien el armario, es como jaboncito, oloroso, yo que sé, y esto es lo de lo típico, a ver, os lo voy a enseñar, esto que tú pones, tu cara, o tu mano, o algo, y se queda, ¿sabes? Madre mía, esto hacerlo con una mano, es muy difícil, bueno, me entendéis, más o menos, ahí se queda. En el primer cajón, está un poco más organizado, un poco, aquí tengo compresas, cajitas de joyería, cargadores, muy importante, este abanico, que parece una tontería, pero, pero da, y mirad que bueno, bueno, da un poco de miedo, pero, da, funciona, hace su función, esto que es, para darte así, en las piernas, esto que es, lo de los dentistas, como llevo brackets, esto es como, para limpiarte mejor, y tal, este es otro abanico, un teclado bluetooth, para tablets, y eso, y aquí tengo dos tablets, que ya no funcionan, pero, aquí las sigo teniendo, luego, el segundo cajón, ni lo enseño, porque es un desastre, y debajo, tengo, estas zapatillas, estilo Converse, estas del primar, que se parecen un poco, a las Vans, porque la querrán imitar, y aquí, a nivel suelo, tengo esta caja, que la decoré yo, hace un par de años, está toda decorada, vale, tengo estas zapatillas blancas, estas sandalias, que están ya un poco, en la mierda, otras sandalias, otras sandalias, estas zapatillas, de Rebook, que son de mi madre, cuando era joven, y ahora se llevan un montón, así que, las voy a usar este invierno, porque es que tiene como, borriguito por dentro, y ahora me voy a usar, y estas que me compré el otro día, que son de esta marca, TENF, por si os gustan, y, y no sé, me gustan así, grandecitas, y me apetecía tener ya unas, madre mía, mirad como me he manchado, por Dios, me levanto, para enseñaros la estantería, que tengo aquí, vale, aquí en la esquina, pero antes, os enseño lo de arriba, que tengo, este perchero, y como veis, muy bien decorado, aquí con cosas, hawaianas, fiesteras, o del orgullo, también puede ser, que tiene los mismos colores, ahí tengo un pack de lefties, esos cochecitos, que pinté hace unos años, hay unos pendientes de esfera, y aquí esto típico de Primark, para poner tus colgantes, que la verdad es que tengo un montón, y no me pongo ya ninguno, este, que yo creo que todas las que tengáis mi edad, lo tenéis, de hace unos cuantos años de feria y playa, y ahora se sigue llevando, así que, bueno, se sigue, ha empezado otra vez a llevarse, esto que lo compré en Mallorca, esto me lo regaló una amiga de Venecia, esto mi tía de una asociación, la asociación del cáncer, el indalo de Almería, bueno, y ya pues más cosillas, bueno, y esta corbata, es de un baile del instituto, y luego en la estantería, tengo tres pisos, y a cada cual más desastre, vale, si ya veis que esto es un poco desastre, los demás son peores, aquí tengo las grajeas de Harry Potter, que me tomé hace unos cuantos años, que es con una amiga, cuando se llevaban en vídeos de YouTube y eso, aunque no lo grabamos, esta colonia, que creo que está vacía, este especie de armarito mini, donde tengo pulseras, que la verdad es que ya no me pongo, pero bueno, ahí están, esto que me regalaron mis amigos también, esto del McDonald's, hay unos, ¿cómo se llama eso? Unas perlas, bueno, así, perlas así de colores, esta cajita que tengo, pendientes variados, estos del Primark, estos de Toledo, bueno, esto va con esto, que es para ponértelo así en la oreja, supongo que lo habéis visto alguna vez, aquí unos alas del Primark, bueno, tengo varios, este neceser, donde tengo, bueno, también lo utilizo, pero ahora mismo, pues, tengo la batería, aquí tengo esta vela, de Primark, que la verdad es que nunca la he encendido, como podéis observar, y aquí tengo este pin, del año pasado, de la huelga de mujeres, la primera, la de 2018, y esta, la de 2019, la de este año, vamos, no sé, estas por lo menos son las que dieron aquí, en Albacete, esta cajita, creo que la voy a tirar, porque venía con esa crema, que aquí tengo, pues, tengo cacaos, y cremas, y eso, esta jabonera, como veis, es una jabonera, que yo la utilizo, para guardar, coleteros, este cubilete, este cubilete, que tengo aquí, una bandera de España, no crees que sea muy nacionalista, o algo, simplemente la saco, así, en Eurovisión, y en el Mundial, y tal, este lápiz, de Alba Racine, esta muñequita, que es, eh, no, Elsa, Ana, Ana de Frozen, aquí, el típico vaso de Starbucks, porque, lo he metido una vez, y claro, pues, me tenía que llevar el vaso, obviamente, y ahí con mi nombre, y esto fue, en diciembre de este año, cuando fui a, a Italia, de baja de fin de curso, pasamos, como fuimos en barco, fui a Barcelona, y pues ahí me lo pedí, este muñequito, de Winnie the Pooh, esta cajita, que es de un reloj, aquí otro muñequito, y aquí, un, un estuche, de esta de varios, en la segunda balda, tengo lo que serían libros, que como veis, está bastante desorganizada, porque antes tenía más, y los tenía más organizados todos, y ya me los he ido llevando, así que todavía me quedan, por llevarme estos, y bueno, aquí tengo, estas gafas, que, pues te regalan, con algún producto, estas que son, de mi madre, y bueno, no me las pongo yo mucho, porque no considero, que me queden bien, pero bueno, aquí están, son tipo, Raival, luego esto, venía con el altavoz, que es para que funcione, aquí está, y las típicas latas, de Coca-Cola, con tu nombre, que sacaron hace unos años, y también tengo, la de Los Ángeles, esta de Pepsi, que era edición limitada, y esta de Coca-Cola, que también era edición limitada, y no sé, me gustan las latas esas, y aquí las tengo, ahí tengo un gorro de feria, un muñequito, y el libro de Patrick Jordan, ya en la última banda, banda, balda, balda, con L, tengo el radiocassette, que utilizo siempre, la radio para ducharme, este acondicionador, que es bastante random, que está aquí, porque es que me lo quiero llevar a la playa, y para que no se me olvide, pues lo tengo aquí, hay una cajita, para guardar cosas, este NC-SER, que está ya un poco lleno, otro NC-SER, una cajita donde guardo cosas, y revistas varias, y ya por último, pero no por ello menos importante, tengo el armario, a ver si lo podéis ver entero, colgado, tengo una chaqueta vaquera básica, aunque ahora mismo, pues no la necesito, porque hace como 30 grados o más, y colgado, bueno, pegado, tengo este cartel, de la feria de Albacete, que de cabeza me lo llevo a Madrid, este de una de mis películas favoritas, La llamada, que si la queréis ver, la tenéis en Netflix, y esto, que es de una entrevista, y de cuando fui a verla al cine, la entrada, lo voy a abrir, para que veáis esto por lo menos, a ver si puedo, este es mi armario, está un poco vencido, pero bueno, aquí tengo las cosas más de colgar, blusas, camisa, falda, chaqueta, bueno, ahora en verano, pues no tengo tanto, y estos son camisas super grandes, que próximamente, lo vais a ver en un vídeo, que las voy a transformar, o lo voy a intentar, porque yo nunca lo he hecho, así que, posiblemente quede fatal, pero bueno, a lo mejor tenéis el vídeo, y aquí, pantalones, y pijamas, que no me entran por ahí, en el primer cajón, está la ropa interior, y pijamas, que bueno, luego os la enseño allí, en Madrid, porque este está peor aún, en el segundo, camisetas, y en el último, que por cierto, le falta ahí un pomo, están las sábanas, y aquí, esto sí que es un completo desastre, así que no os lo enseño, espero que os haya gustado, mi habitación, y el vídeo, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, y si no, pues darle a dislike, y suscribiros, espero que nos veamos, muy pronto.